Eibor, ¿puedes venir? Tecla, parece que te hayas peleado con un oso. ¿Qué ocurre? Dioses, Eibor, me han robado en el camino que lleva Lincoln. ¿Quién has ido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones, no sé nada más. Una banda. Se llevaron cuatro barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadban que esperamos pronto su regreso. ¿Gadban? Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. No será uno de los nuestros, ¿verdad? No, que yo sepa. No me arrepiento de acoger huérfanos, Eibor. Pero a algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eibor. ¡Eibor! ¡Eibor! ¡Ah, Eibor! ¿Cómo estás, amigo mío? Estoy bien, Roguan. Solo una pregunta. ¿Conoces a alguien que se llame Gadban? ¿Gadban? No me suena. ¿Acaso debería? No es cuestión de si debería. ¿Es un caballo? No, es... ¿Un amante? No, Roguan, es... No, no es nadie. ¿Has venido a preguntarme por nadie? Gracias por tu tiempo. Hola, Eibor. ¡Octaviano! ¡Ah! ¡Salve, Eibor! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta. ¿Te suena de algo el nombre de Gadban? ¿Gadban? No es latín, ¿verdad? Es un nombre, creo. Pero no lo asocio a ningún rostro. Temo que sea un apodo. Un nombre falso. ¿Y acudes a mí? ¿Por qué me preguntas por un nombre falso? ¿Acaso crees que el mío es una mentira? No. ¿Lo es? Soy Octaviano. Y siempre he sido Octaviano. Por favor, Eibor, ahora no es un buen momento. Estoy muy ocupado. Buenos días. Tengo que irme. Vale, Eibor. Tengo que irme. Tarben, ¿tienes un momento? Me preguntaba si... Yo soy Gadban, Eibor. El hueso de guerra. Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Yo, antes de venir, llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Servía a una banda de mercenarios. Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar jamás. Difícil promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás había conocido tanta paz. Todo esto es culpa mía. Yo los he traído aquí. De mí depende subsanarlo. Tarben, si te amenazan a ti, amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. Son nombres infames, Sabor. No te corresponde a ti librar mis batallas. No me has oído, Tarben. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Lucharemos contra ellos. Juntos. Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. Creo que ya sé dónde estarán. Si quieres enfrentarte a tus viejos amigos, lo hacemos cuando quieras. Bien. Yo iré delante. Si la cosa llega a las manos con mi antigua tripulación, puedo defenderme solo. Tú lo único que tienes que hacer es perdonarme. No hay nada que perdonar. Te fuiste y te han seguido. Con el hacha o con los puños haré lo que sea necesario para proteger a mi clan. Estás viviendo la vida que quieres, ¿verdad? ¿Cuál crees que será su primera reacción? ¿Nos atacarán en cuanto nos vean? No creo que lo hagan. No. Me extrañaría. Wilf no es de esos. Es un tipo listo y amable cuando lo conoces. Te hace sentir como un amigo. Incluso como si fueseis familia. Lo conocí hace diez años. Fue la primera persona que realmente me valoró y me aceptó como era. Me dijo que yo tenía un don para la intimidación, la persuasión, la violencia. Solo por mi tamaño y por mi fuerza. Sabía cómo usarme. Solo por mi tamaño y por mi tamaño y por mi tamaño. ¿Qué quieren de ti ahora? Querrán que vuelva con ellos. Querrán que sea la persona que creen que soy. Un monstruo y un amole. En aquella época, ellos eran mi única familia. Pero su amor era... condicional. Wilf solo ama lo que posee. Entonces, ¿qué harás? Sé que no regresaré. No quiero más sangre en mis manos. Pero esa es la única certeza que tengo. ¿Quién sabe qué pretenden hacerme? ¿Por qué? No quiero más sangre. ¡Vamos! Nos detenemos Esa casa probablemente estén ahí dentro Te parecerán poca cosa, Ivor, pero no te dejes engañar Y cuidado con Wilf, parece encantador, pero ese hombre es una víbora Conozco a muchas víboras que han intentado encandilarme Lo sé, lo sé Yo tan solo te aviso, entremos ¡Gadvan, muchacho! ¿Quién me iba a decir que recibirías mi mensaje? Y has traído a un amigo ¿Quién eres, Danés? ¿Su nuevo amo? Soy Ivor, y la mujer a la que robaste pertenecía a mi clan No lo toleraré Lo sé, lo sé Y lo lamento profundamente Era... tecla, ¿verdad? Pues dile que su cerveza es de la mejor que jamás he probado Tú y yo hemos terminado, Wilf De eso nada, muchacho Te hemos dado comida, un techo, cerveza y fortuna Te hemos convertido en la persona que eres Y todo cuanto le habéis dado, os lo ha pagado con sudor y sangre ¿Me equivoco? Tienes carácter, y eso me gusta Pero este acuerdo se firmó mucho antes de que los tuyos llegaran a Inglaterra Si quieres limpiar el nombre de Tarven, te ayudaré encantado Por un módico precio Hace semanas unos soldados confiscaron mi mercancía, por así decirlo También intentaron confiscarme a mí, pero me escabullí Si te apetece, puedes recuperar mis pertenencias y devolvérmelas Hazlo y limpiarás tu nombre No No puedo Me prometí que dejaría atrás todo esto Pero... Si sirve para limpiar el nombre de Tarven, recuperaremos tus cosas ¿Dónde están los soldados? Han acampado cerca de aquí, al oeste Un batallón de militares descerebrados Los reconocerás por su hedor Espera aquí Regresaremos antes de que puedas acabarte otro par de cuernos Dios te acompañe, Eivor Eivor Esto no te incumbe No hace falta que luches por mí Pero lo haré Ahora escucha En el campamento, yo me ocuparé de todo Encontraré la mercancía de Wilf y te la traeré Si me ven, la cosa se pondrá fea Muchos morirán No quiero que te involucres No debes romper tu juramento Ningún juramento está por encima del deber de la amistad, Eivor No puedo abandonarte si te atacan Mejor no llamar la atención aquí Solo si no queda otra Hasta entonces, apártate Lo haré Te doy mi palabra Bien Espera aquí Que no te vea nadie Vamos a saquear Dadles el sueño de la espada No te vea nadie ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡No estrafa Missouri! Te doy mi palabra Ah Ya lo tengo todo Regresaré contármelo Caramba ¡Gracias! 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 Ya lo tengo todo. Regres... Ya lo tengo todo. Regresaré con Tarven. Esta es la clase de encargos que hacías con Wilf y tu familia de ladrones. ¿Así de rápidos? Eso era lo menos habitual. Robábamos a los pobres, matábamos a los indefensos y engañábamos a los necios. Éramos escoria. Tiemblo al rememorar nuestros mejores días y lloro al recordar los peores. Olvida eso. Recuerda tan solo lo que te hace mejor hombre. ¡Gracias! 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 ¡Han regresado! Tenemos tus cosas. ¡Magnífico! ¡Espléndido! ¡Déjalas aquí! El libro. Por supuesto. Cielo, será un placer. Hoy en día escasea la confianza. Corren tiempos oscuros, sin duda. Ya está. ¿Hemos terminado? Sí. Ya puedes marcharte de este lugar y vivir el resto de tus días como Tarben, el aburrido panadero. Por cierto, Eivor, si te cansas de la vida en el asentamiento, nos vendría bien un ladrón como tú. Piénsatelo. Tarben, ¿estás satisfecho? Sí. No sé cómo agradecértelo, Eivor. Me temía lo peor cuando oí mi antiguo apodo, Gazvan. Hacía años que nadie me llamaba así. Me trae recuerdos espantosos. Ya lo imagino. ¿Cómo terminaste en esa banda? Tras la muerte de mi madre, busqué una familia. Will me la ofreció. Me miró, me acogió y me dijo quién era. ¿Quién podría ser? Pero ya no busco ese sentido de pertenencia. Vosotros me aceptáis. Es el mejor regalo que jamás he recibido. La paz. Muchos hombres tranquilos jamás han conocido la tempestad. Tú la has soportado y has logrado salir de ella. Eso no es habitual. Significa mucho para mí. Gracias. Gracias. ¿Crees que Tecla se enfadará conmigo cuando descubra por qué le robaron? Es una mujer amable. Y ha afrontado peligros peores que ese puñado de ladronzuelos. Supongo que para forjar un clan de guerreros hay que conocer bien el peligro. ¿Sabes? Siempre me has llamado la atención. Desde el primer momento en que te vi, supe que tenías algo especial. Tienes empatía. Lo veo en tus ojos. Y es algo de lo que muchas miradas carecen. Ves un problema y lo resuelves. Porque sabes que es mejor solucionarlo que dejar que se infecte. Es la carga de todo líder, supongo. Las vocaciones a veces parecen maldiciones. Pero tú sabes liderar. Me alegro de volver a casa. Si es que todavía merezco el derecho de considerar esto mi hogar. Tarben, a pesar de todo, aquí eres bienvenido. Tan solo queremos que trabajes de lo que amas. Claro. Os pagaré con hogazas recién horneadas. Lo haré encantado. Pero todavía queda un retazo de tu pasado. Sí. El libro de cuentas. Tíralo. Y purga tu pasado. Será un placer.